hola que dicen? como andan? que cuentan? todo bien? yo acá, sigo con mi cara entonces sigo como Fiona, que vamos a hacer? paciencia bueno gente, como andan? se acuerdan que dije? hoy vamos a hacer tarjetas españolas bueno, chicas, por favor, compártense, esperen que las tengo que mostrar a ellas digansen hola hola, estamos jugando, es la hora de jugar cuando mamá tiene que hacer la filmación y yo me pongo a jugar el grandote ahí supervisando bueno, listos? se calman? listos, bueno, como le va? miren, como le dice que andan? acá estamos con estoy bien, no me, se me rompió el mouse así que estoy con este muchacho sigo que, como era que se llamaba? hoy están hablando en inglés es según el lugar donde están acá el muchacho tim chan toca hermosos temas tengo que ver cual elijo este es tim chan bueno, no se cual buscar porque tengo toda esta variedad para buscar y a mi me gusta más ay, miren ese castillo mmm pues para relajación voy a buscar esto que es beautiful instrumental please music bueno voy a buscar este de acá porque este está muy, muy, muy sueño jajaja a ver este, esperen un cachito a ver, el de la no relajación no porque este lo uso yo para dormir ah, hola pajarito no bueno, propaganda ¿qué le vamos a hacer? bueno ¿saben que estuve ahí? me costó conseguir el papel vegetal ahí estamos lindo atardecer vamos a ver esto ahí escuchar esta música de fondo discúlpenme si hablo hola mi amor ¿cómo está mi vida? ¿qué contaste? estoy aprendiendo a usar el el jajaja sin el mouse ¿qué vamos a hacer? bueno uno va aprendiendo entonces ahí vamos a poner la ah, miren miren que belleza es para llevar el equipo de mate Tim Shani se llama el muchacho miren voy a elegir acá voy a ponerme la mantita ahí miren que belleza voy a poner la mantita voy a poner mi mate y aprovechar ese hermoso calor de sol escuchar el río hermoso y total soñar no cuesta nada ¿no chicos? no no cuesta nada bien muy bien así me gusta que disfrute de la tarde tome mate así que bueno miren en que estamos estas tarjetas se llaman las famosas tarjetas españolas ¿sí? se hace con papel vegetal y papel de barrilete ¿sí? si quieren también pueden usar otro papel ¿no? pero uno si quiere tener una atención escribir una cartita ¿ven? hacer un regalito y aparte de agregarle una pequeña dedicatoria lo pueden hacer con esto y este es un cuaderno miren también podemos hacer acá tengo la lechucita que les voy a enseñar como como hacer el reempujado ¿sí? en la el papel ahí ya estuve haciendo después les voy a mostrar bien como es el detalle ¿sí? la otra vez mi hija le había pedido ¿ven? acá lo tengo en verde ¿ven? hice unas hojas también que les voy a mostrar unas palmeras unas unas calas ¿sí? y estos papelitos yo siempre lo hago un bosquejo como hice acá ¿sí? es un papel vegetal como este que está acá es un un poquito como el grueso de una cartulina pero es transparente como un papel de calcar lo que pasa es que mucha gente bueno le dice papel vegetal y te creen que te dan papel manteca y no es ese yo con ese papel manteca me hice unos dibujos acá ¿verdad? sí miren acá sí miren este es el librito que estoy haciendo que estoy haciendo el árbol de la vida acá un blog con fotitos viejo donde me gustaría estar ¿sí? cumplir ¿ven? voy haciendo mis cosas y esto es lo que yo hice con papel de calcar ¿ven? primero hice el dibujo ¿ven? y después lo quise hacer un super una super puesta ¿ven? entonces como que uno a estos también le dicen se hace mucho los cuadros en 3D que se le dice bueno pero yo lo estoy haciendo acá en mi en mi cuadernito ¿ven? miren ¿ven? ahí tengo una capa ahí otra ahí ¿ven? acá y entonces queda ahí si uno lo quiere armar así después van ¿ven? van quedando ¿ven? ahí bonita si uno quiere hacer un cuadro dejen de jugo H ¿ven? ahí ven ahí vamos entonces queda medio infladito ¿ves que está acá el cisne? bueno pero bueno ¿ves que bonito que queda? entonces bueno pero no era lo que yo les quería enseñar hoy ¿ven? como queda yo les quería enseñar algo distinto es un papel que viene así miren ¿ven? en cartulina como tamaño de una cartulina ¿ven? viene en verde en rosa en blanco ya mucho no se usa porque no se dejó de usar pero bueno dije hoy quiero enseñarle algo distinto así que bueno miren este es un cuaderno miren si será viejo de la revista utilísima por ahí algunos van a tener esta revista guardada o por ahí lo deben encontrar en algún puesto esos de revista viejo miren si será viejo esto ¿en qué año era? a ver oh me había salido jajaja ¿cuánto me había salido? no dice acá ocho jajaja ocho pesos bueno miren entonces era una revista donde uno tiene distintas cosas ¿ves? por ejemplo uno puede hacer así también con cartulina y poner papel vegetal atrás pero no a mí me gustó más armarlo como lo armé pueden hacerlo también pinchando con agujas ¿ven? como está ahí no sé si se enfoca bien no, no no enfoca nada pero bueno yo quise mostrarle bueno ven que muchas veces también se usan para casamiento las tarjetas pero bueno yo quise usar más a esto porque que se yo uno por ahí hace algún regalo y le quiere agregar alguna atención más y entonces acá vienen distintas muestras y bueno yo le quiero enseñar una de las tantas que tengo acá por ejemplo también si querés hacer una tarjeta de 15 y no tenés por ahí plata para encargar y bueno y tenés tiempo entonces armás unas lindas tarjetitas ¿ven? hay un montón de modelos esto también sirve para armar confites hacen tipo sombreritos pero bueno yo le voy a enseñar a hacer esta así que bueno hoy estamos con esta yo la que estuve haciendo fue esta que está a ver esta de acá esta ¿sí? ¿qué dice? primero la traspasé a hoja papel ¿sí? la podía haber calcado desde acá la verdad no me di cuenta miren ven como le digo ven que como se nota que es bastante traslúcido el papel no es tan traslúcido como una hoja de calcar pero bueno estoy llevando un poco más de tiempo porque quiero que vean bien el detalle como es esto pero bueno entonces ¿cómo se hace? primero se hace el dibujo como hice acá y después esperen que saco esto voy a hacer el lugarcito esperen que lo voy a colgar y a ver ahí estamos esperen un cachito y le voy a vamos a poner manos a la obra no esperen que voy a bajar acá disfrute el mate señora del sábado disfrute disfrute ahí vamos ay que belleza miren que belleza que belleza las margaritas bueno miren acá hoy la verdad vamos a usar muy pocos elementos muy pocos elementos ay mi amor mi vida te me caíste perdón perdón a ver esperen vamos a hacer poner algo pesado acá porque no quiero que se me caiga otra vez mi angelito mi burukutuni ahí está ahí está mi amor muy bien entonces qué vamos a hacer tengo preparado miren a ver aquí quiero ver cómo se ve a ver subíte ahí tengo preparado este papel esta tela violeta porque con esta tela violeta es lo que voy a hacer para el refuerzo de cuando ustedes ahora van a ver el ejercicio que voy a hacer sí entonces acabamos con esto lo único que voy a agarrar de acá que la verdad como yo le digo no precisamos mucho precisamos un lápiz y nada más porque después el reempujado lo pueden hacer como hice yo o con un pincel que es por ejemplo ven la 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 parte de atrás estas que no tengan sean más redonditos esta parte sí que con esto vamos a oh miren menos mal que lo probé menos mal que lo probé porque si no me va a manchar el ahí está este también marca mira vos bueno o si no como hice yo con los míos que usé la esperen que voy a bajar un poquito acá a ver bajamos un poquito el volumen a ver aguánteme en un cachito acá tengo que ir el volumen ahí vamos a ver no silencio no ahí ahí va bueno ahí vamos un poquito no un poquito más ahí está entonces qué hice agarré acá tengo muchos modelos muchas cosas estoy muy desprolija hoy qué le vamos a hacer sus cosas ven la aguja de crochet esta que viene con la puntita está así o con el culito pasa que yo estaba usando esta que es más redondita no es tan gruesa ven y con esto se hace miren ven lo que yo le quiero demostrar que después van a ver qué hago ven por eso mismo apoyo porque de esta manera voy a ir marcando ven y va a quedar marcado así 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 que bueno entonces voy a usar este y después también las agujas para pinchar o si no querés cortar con eso lo usás con otra cosa bueno vamos a empezar muy bien yo te voy a sacar porque fíjense que no 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 usé lo único que sí usé como digo yo todo se recicla nada se desperdicia vieron que uno para las fiestas compran globos y esos globos vieron que se usa para para tirar en el cielo que son estos así y como ya no lo usamos más porque también es peligroso entonces yo tengo que aprovechar los globos están hechos con papel barrilete si ven y yo dije y lo tengo que usar en algo la artesanía bueno hoy le tocó así que les voy a enseñar como voy a usar el papel barrilete en esto así que bueno vamos a empezar por el principio como es el principio empezamos así miren agarro un no anda fuera a chumbar anda anda fuera a chumbar anda fuera a chumbar acá no siempre me hace lo mismo no amada mía si te amo pero ¿por qué a esto ahora tenés que chumbar vida? eh no no me chumbes por favor ahora no estamos haciendo el vivo después chumba todo lo que quieras así que bueno mira acá yo ya había adelantado algo que era miren unas margaritas si que es como una tarjetita de presentación corte el papel con el tamaño del dibujo y lo doble ahora le voy a mostrar como ven que si uno lo acerca se ve bastante ven así que le voy a mostrar como voy a hacer esto algo chiquitito para que no me lleve tanto tiempo pues ya usé bastante tiempo charlando esto entonces después yo quiero mostrarle como después quiero hacer también el repujado de la lechucita si así que bueno esto vamos a dejarlo acá así que bueno esto lo vamos a dejar por acá no 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 está visto considerando que mi perra hoy no me va a hacer caso anda afuera chumbar por favor afuera es del mismo lugar que acá vamos caramba bueno niña niña mmm bueno voy a usar acá el cuadernito este que es negro si para que se vea mejor y fíjense yo acá voy a centrar este dibujo que voy a calcar si voy a poner acá y van a ver cómo voy a trasladar este esta tarjetita que puede ser más chiquita más grande si a ver acá no así a ver bueno miren cómo vamos a hacer empezar porque igual esto después lo voy a recortar pero miren espero que se vea no ahí vamos haciendo la flor como una es una flor de girasol ven y ahí voy marcando los pétalos ven ahí pasa uno feliz silbando qué bueno gente hay que cantar hay que ser feliz hay que agradecer el día a día que uno está vivo que está bien que puede elegir qué comer puede salir a caminar a pasear a hacer cosas la verdad hay que estar agradecido día a día hay que agradecer miren bueno no voy a decir nada más que eso porque si no no nos dejan hablar mucho vieron de cortar ahí vamos ven ahí ah por las dudas cuando dije acá de la persona que estoy escuchando viste es de su autoría no porque si no después aunque no lo crean cuando después yo subo el video yo antes subía canciones con jurema y otros temas pero no no me lo dejaron me lo dejaron en suspenso así que bueno hay algunos hay algunos videos que no los pude yo los tengo en mi canal pero no 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 me lo dejan subir así estamos miren y eso que es un tema de música bueno fíjense acá estoy haciendo la hoja si acá vamos a hacer ven como va quedando estoy haciendo la otra flor que va a quedar ahí con las hojas también miren ven acá voy haciendo la hoja ahí digamos esto si uno lo puede hacer sin el lápiz mejor porque así no se nota el lápiz pero bueno después uno lo deja del lado de atrás y bueno no se ve por el reempujado lo querés pintar cuando ya lo terminaste lo podés hacer ¿qué pasa mamona? pedirle a Gaby que hizo tostada mi amor reclamarle a Gaby yo estoy en ayunas mi amor estoy en dieta ¿qué vamos a hacer? ahí vamos sí ando a dieta porque se me cierra tanto el estómago que no me pasa nada gente el cuerpo no adelgaza eso sí pero bueno ¿qué le vamos a hacer? es lo que hay es lo que hay bueno miren ve acá ya estoy terminando el las margaritas y termino acá a ver haciendo estas hojas estuve tomando remedio de la alergia sí estuve tomando pero no no me hace nada ¿qué vamos a hacer? está rebelde el cuerpo o ya está inmune irme a dar corticoides no pienso ir así que bueno así estamos bueno miren ven acá ya estuve ahí marcando todo esto esto es fácil ¿ven? como quedaron marcados el dibujito no sé no sé si se ve bien o no entonces ahora ¿qué voy a hacer? vamos a hacer el famoso repujado ¿cómo hacemos el repujado? aguas miren abro sí pongo la telita esta como yo le decía que tengo acá es la verdad lo único complicado acá es conseguir el papel porque después fíjense en que es lo único que usé lápiz y esta que tengo acá yo porque soy un chacoco y bueno le quise poner un poco de color pero fíjense que si no no le ponen color está bien igual queda bonita así que fíjense ahora acá voy a empezar a hacer lo mismo que hice con el lápiz pero con el la aguja de crochet es todo lo que tengo que hacer miren no anda afuera anda afuera anda a charlar con el muchacho pero anda afuera vamos vaya afuera ahí ¿ven? miren lo doy vuelta y ya se va es todo el trabajo que hacemos miren ahí va marcado vamos con la margarita ahí vamos lo que sí hay que como yo es hay que tener cuidado con la presión con que hacemos para que no se igual es como se le aguanta bien el papel ¿sí? pero de esto yo me acuerdo que cuando era la época de utilísima por eso puse los años 80 que muchos se van a acordar que estaban lo que hacían tarjetería los que cocinaban los que reciclaban los que hacían con porcelana adornitos con porcelana los que hacían reciclaje bueno yo aprendí con todo había un ¿cómo se dice? en la rural una vez al año había una exposición que armaban ellas y vos ibas y te anotabas y hacían los talleres que ellos te enseñaban y bueno yo me iba con mis hijos chiquitos hasta la rural gente me iba hasta allá hasta Santa Fe y como te tenían entretenido los chicos entonces mientras yo hacía mis talleres ellos estaban entretenidos ahí porque había maestras que eran chicas que tenían como un kindergarten y bueno miren miren que bonito no es hermoso miren que bonito que quedan ven ahí vamos con y que tan solo es esto después si ustedes le quieren dar color le hacen color yo lo que les voy a mostrar es que voy a usar el papel barrilete si para hacerle después es el fondo y esta lechucita que yo tengo acá ahora les voy a mostrar también que vamos a hacer lechucita vieron que había subido ahí el cisne ese que yo le mostré le subí esos dibujos por si les gusta para que lo impriman y que después lo hagan también y si no tienen no conseguen papel vegetal haylo con papel de calcar no hagan con esto porque se va a remarcar mucho pero dibujen dos o tres veces lo mismo píntelos y hagan como se hacían los cuadros en 3D que queda muy bonito como dice yo a mi cuadernito que estoy armando ahí mi como digo yo mi arca de los deseos si para que uno dice en que ocupo bueno hay que tener la mente ahí ocupada también armar cosas distintas por ejemplo yo armé uno de lo que me gustaría tener si no por ejemplo una casa en la costa y si no es la casa en la costa no se a mi me gusta yo quisiera recorrer en un montón de lugares pasear cuando se pueda no pero bueno me armé mi pequeño croquis entonces en ese cuaderno pongo todos mis deseos que es lo que me gustaría y como no lo puedo hacer bueno lo vuelco en mis dibujos y entonces quedan ahí marcaditos fíjense yo estoy nada más que marcándolo con una aguja crochet también como le había dicho buen provechito mi vida ven como yo le decía con la parte de atrás del pincel también ven queda hay que marcar un poco más ven queda un poco más grueso que si uno quiere usar el relleno pero se puede hacer se puede hacer queda queda bien también tenés aguja de tejer no tenés aguja crochet también se puede hacer con aguja de tejer es lo que uno yo por eso siempre le busco cosas que uno puede reciclar y uno puede usar uno así que miren ahí vamos ahí vamos y ya tengo ya estoy casi terminando miren el dibujo o sea la temática es fácil fíjense que no no es difícil y el lápiz casi ni se nota porque como yo le estoy haciendo el el reempujado que se le llama esta esta temática se llama reempujado entonces miren y ahora después que hago lo puedo hacer con pinches con una aguja que ahora le voy a mostrar porque así se usaba que era también o lo hago con una tijerita miren esperen que acá lo voy a cerrar ahí y acá ahí sí y ahí ahí vamos entonces miren una aguja ¿cuál aguja? una aguja común común y corriente estas agujas que uno usa para coser la aguja de hilo ¿vieron? que a veces también venía de a tres entonces ¿qué hago? miren voy y voy pinchando por ejemplo acá donde está la flor y voy ahí pincho 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 uno al ladito de la otra pincho pincho ¿sí? y ahí voy haciéndole todo ahí ahí y voy haciendo un puntito al lado del otro ¿ven? ahí un puntito al lado del otro ahí y si no quieren hacer esto un puntito al lado del otro que se va pero ¿por qué? digo porque queda como una puntillita pareciera ¿sí? esto yo me acuerdo que una vez que uno empieza a hacer después acá yo tengo miren acá que hice una vez que justo la encontré le digo mira vos digo esto lo había hecho ¿ven? una flor miren ¿ven? que también si quieren hacer flores también de un lado está pintado ¿ven? y del otro lado está ahí ¿ven? que está reempujado acá y cortado con tijera está hecho con unos calis está muy bonito y miren ¿ven? que hace un lindo juguito entonces miren cuando yo voy dando la vuelta ahí se va viendo el pinche ¿ven? y ahí le vamos dando todo ahí le vamos dando todo el tiki 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 y ahí vamos haciendo todo el 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 cosito ahí para que después también se usaba para poner tres pinchecitos pero bueno o si no tenés ganas de perder tiempo con esto así ¿qué hacemos? miren ya cuando hicimos esto fíjense que ya el trabajo está casi terminado miren que bonito que queda ¿ven? ¿qué hacemos para que el trabajo quede más lindo? como hice acá agarro con mucho cuidado tomo nada más hay que tener el recaudo de ¿ven? rodear ahí vamos ¿ven? el costadito redondeando ahí prolijo con tiempo porque ahí es donde vamos a hacer el si tienen cúter hágalo con cúter si se animan a hacerlo con cúter ¿sí? pero bueno yo le muestro acá con la tijera que lo tenemos que recortar todo alrededor como hice yo con el que está ahí ¿sí? ahí yo voy a hacer así miren después ahora les muestro bien porque si no no lo termino más ahí vamos ahí ahora lo emplorijo pero quiero que ustedes vean que después lo voy a ir acomodando bien porque si no me va a llevar mucho tiempo y quiero mostrarle otras cositas ¿sí? bueno después lo voy a recortar todo ahí recorto acá ¿sí? ven ahí y después y después ¿qué hago? acá en este borde también lo vamos a recortar en esta parte no de este lado no pero de este lado donde tenemos acá las hojitas ven vamos a hacer toda la terminación de las margaritas ven ahí voy a hacer al revés ahí yo le estaba diciendo ahí con las agujas porque bueno ahí uno tiene un ser querido quiere hacer cumpleaños viene alguna atención que uno le quiere hacer a alguien y bueno esta es una forma muy bonita también de de hacer un una atención ven miren y ahora esto voy ahí ven ahí estoy dentro ¿no? ¿me ven? sí muy bien ahí es es nada más tomarse un ratito de tiempo despacito con paciencia porque el trabajo ya está casi terminado ya está casi terminado pero quiero mostrarle unos pequeños detalles que ahora quiero pasar por medio de la lechuza y quiero enseñarle lo de la otra flor pero ven como cuando uno quiere hacer una tarjetita una atención listo ya tenemos esto acá ven y acá después si lo quieren lo emprolijan esta parte de acá ahí esperen a ver ¿dónde está mi otra tijeta? porque está muy curva esperen ven tengo esto de acá porque no me quedó muy me quedó media chueca ahí a ver miren muy bien entonces ¿qué hago? ven como ya quedó ahí un hermoso detalle bueno miren lo que hago ¿dónde está mi papel marido? miren aprovecho mis queridos papeles de globos que tengo un montón de colores en amarillo en celeste en verde en en distinto color entonces ¿yo qué hice? calculé más o menos como queda este ahí ¿ven? ¿sí? a ver si se ve yo no sé si se está viendo esta muchachita ahí vamos a ver entonces o uso este o por ejemplo estaba el blanco por acá había visto uno blanco ¿no? váyanse afuera por favor bueno miren voy a cortar un amarillito acá miren hago así o puedo usar otro un verdecito o un rosa ven corto acá más o menos calculo ¿sí? ahí más o menos lo que vamos a usar siempre saquen un poquito de más por la duda para después tratar de prolijar para ver cómo cómo hacemos bueno ven que acá está en la parte redondita del barrilete no importa no pasa nada porque esto lo sacamos y no pasa nada bueno entonces miren como digo yo aprovechen saquen el cosito aprovechen todo porque todo todo se recicla gente nada se desperdicia en esta vida entonces miren este pedacito que saqué de acá sí que es de acá miren que es tipo doble ¿qué voy a hacer? voy a recortar esta partecita de acá a ver cómo hago acá ahí miren ahí corto es más o menos lo que es aproximadamente sí corto acá y entonces ¿qué hago? lo pongo miren ven ahí doble lo pongo acá en forma de papelito ahí y lo pego ahí ven y después lo emprolijo a los costaditos no lo quiero el amarillo uso en blanco ven lo uso en blanco pero está bueno que uno le puede dar otro 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 color otro detalle ven así y si quieren pintar las florcitas estas la pueden pintar así pero bueno ustedes fíjense si la quieren dejar ahí y después por ejemplo lo que yo le hice le puse un un pedacito de de cinta dorada no y dale con la burra al trigo dale con ¿qué te dije? por favor ven miren ahí vamos ¿y con qué lo pegamos? lo único que sí lo único que sí le sugiero no lo peguen con plasticola ¿por qué? porque se mueve mucho y no queda bien pegado pero con un ¿dónde lo tengo? ay pero 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 hay uno que se llama único uju el famoso uju que yo lo tenía por acá pero bueno ahora no lo tengo ¿dónde lo puse? no sé bueno y si no también lo que pueden hacer es por ejemplo poner distintas cositas por ejemplo como esto y le ponen también un lindo fondo cortan esto que está acá y lo pegan también miren ven como como fondo ven ven que queda bonito también ¿esto qué papel es? el famoso conta ¿vieron de guardas? entonces fíjense le podemos poner usar de todo gente el papelito de lo que se le ocurra ¿tenés papel crepé? ponéle papel crepé ¿tenés papel por ejemplo de estos? miren de los que tengo yo acá que yo por ejemplo siempre tengo una miren ven estos papelitos como llego los papel de servilleta no tiene papel barrilete no importa los papel de servilleta estos también sirven ven y quedan muy bonitos también ven y ahí le ponen una inscripción o una o para mamá o para papá o una florcita también si le quieren agregar o pegar le pueden hacer miles de cosas usen por ejemplo ¿qué le quieren poner? ah no lo tengo acá miren ¿quieren agregar un detalle más? oh mi amor te tiré perdón acá te dejo miren porque yo la otra vez estuve acá y los busqué y no me di cuenta y los tenía mal gente ven que tienen estas cositas acá que son estas estas maripositas florcitas corazoncito estrellitas a ver yo tenía acá un bueno ¿dónde estaba? un elefantito bueno miren por ejemplo tengo acá unos corazoncitos entonces si uno quiere hacer una tarjetita o un diamante miren ven ven ahí ah miren donde estaba este ven el uh usan este uh miren hacen así y ponen acá el ¿dónde estás? ah lo mandé bien para abajo yo bueno ven ahí que tiene como que es como un pegamento en barra ¿sí? entonces mando el uh ahí ahí pego uno ahí queda bonito pego el otro bueno esto porque me estoy apurando pero bueno como siempre apuradora hago las cosas no me tengo que apurar quiero las cosas que me sacan bonitas sin apurarme bueno y si no le ponen un poquito de unipox ¿sí? pero si tienen este uh aprovechen esto porque es mejor no se moja no se arruga el papel porque vieron que cuando uno pone algo líquido no queda de la misma manera ¿sí? y esto es una forma de tener una linda atención si uno le quiere hacer un lindo regalo a alguien ¿sí? ¿ven? ahí vamos porque yo por ejemplo esto después yo lo voy a usar en mi libro de mi cuento de los deseos ¿ven? ahí vamos ¿ven? ahí yo ahora ahí lo acomodo ¿ven? ahí ¿ven? ¿ven cómo va quedando? y después ¿qué hago acá? si en esta parte de acá bueno quiero pegar unos uno de estos adornitos porque no me van a pegar acá si yo por ejemplo quiero poner un un diamantecito entonces ahí le pongo uh pa 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 esperen esperen que se me va a desbordar hago ahí pero que vamos a hacer así para que no hace chanchada para no hacer chanchada miren agarro con una puntita de la tijera pues si no es mucho y que agarro mira acá en el centro de la flor ¿ven? hago ahí y aprovecho pongo este ahí y le pongo lo a yorno con esto ¿quiero poner otra cosita bonita? y si bueno yo me entusiamo ¿ven? y en otra florcita de estas ¿ven? le pongo ahí un poquito más de pegamento y que le pongo esto mire uno de de estas cositas no pero estos son no no estos no me sirven a ver ¿dónde estaba el otro? que era chate mire estos que vienen estos así que vienen como unas piedritas bonitas ah porque a mi me gustan los brillos gente ¿qué le voy a decir? le voy a decir que no no si a mi me gustan los brillos ¿qué vamos a hacer? entonces que agarro una una de estas que son bien que vienen con una strass y ahí le ponemos un no este no este no este no este no este no este a ver ¿dónde estás? acá miren este este que viene acá este lo ponemos acá boca abajo ahí mire ven y después no quiere mire bueno ahí bueno no voy a poner otro bueno pero ven me entiende más o menos lo que quiero hacer ¿no? ves pues voy y me busco ahí este ven ahí está una piedrita ven ahí está bueno y ahí después dejamos que se seque y miren qué bonito que lo lo ayornamos la tarjetita con un lindo adornito así que también podemos hacer como digo yo tenemos montones de ideas para poder aprovechar de esto si y fíjense que usé la digo el tag la del papel de calcar y usé mi mi unipox o uju si y un poquito de un cordoncito dorado y miren quedó una hermosa tarjetita donde después uno si quiere hacer una dedicatoria le escribe algo ahí o para mamá o para quien sea para o mi querido amor o lo que sea eso si después acá le voy a mostrar cómo quedó que lo voy a terminar recortando pero ven una belleza y ahí uno si después quiere ponerle una dedicatoria una cartita algo pero bueno así queda de bonito así que vamos con el tercero fíjese yo siempre voy guardando mis cositas porque todo sirve plumitas cositas mariposas uno tiene que puntillas estas puntillitas también yo vieron que uno a veces le sobra puntillitas y uno dice uy para que lo uso no lo tiren para algo sirve bueno miren vamos con la lechucita vuelvo a poner de esto acá y le quiero mostrar que con la lechucita pasa lo mismo ven tapé lunipox si muy bien miren a cómo hacemos con la lechucita yo la tengo de este lado pero yo quiero que el el resaltador me salga para acá entonces que hago la doy vuelta como es hoja de calcar se ve perfectamente entonces miren lo que vamos a hacer vamos a remarcar toda la lechucita empezamos acá con la orejita a ver miren un cachito así ahí vamos miren ven ahí voy ahí voy miren y esto yo por ejemplo lo voy a armar para mi cuadernito ven este es más viejo aunque no lo quieran usar en los años que tiene esta papel vegetal es viejísimo viejísimo fíjense que yo ya antes le había hecho un voladito y entonces dije voy a aprovechar algo porque le había hecho mi hija y no me había entendido que era lo que yo verdaderamente precisaba era esto pero bueno fíjense acá vengo ahí viene la pancita de la lechuza si acá vienen los ven la parte de acá miren que bonita ven como ya se va viendo vamos a hacerle los ojitos a la lechuza que esto la verdad es practiquísimo ahí o me pueden recomprar una plantita y le hacen esto esto también lo pueden armar ahí y lo pueden dejar vamos a hacerle las pestañitas ahí vamos fíjense y acá ya vamos con las hojas miren ahí y el mismo después la mismo bueno esta vez me hizo caso está chumbando en el garage la hora de que los papás sacan a pasear a los perritos y bueno y se ponen de gran charla las chicas a ver acá hacemos las garritas de la lechuza ven no 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 muchachita 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 no ven acá hacemos las ramas del árbol no mami por favor por favor por favor mi cielo mi vida por favor ahí ven hacemos el tronquito ahí vamos unas ramas que van por acá otras que van por acá si ven otras ramas que van por acá ven como va quedando fíjense no es difícil es muy fácil esta temática nada más nada más de que que es lo que hace falta como dije yo una aguja crochet no es peligroso en vez de tejer lo ponemos a hacer artesanía ven ven como va quedando va quedando hermosa ahora después les voy a mostrar como queda el otro lado si ven ahí vamos si tienen ganas después lo pueden pintar saben con que también pueden darle con la sombra de los ojos si tienen sombra de ojos con eso también se usaba mucho entonces que hacemos miren esta la paso por acá y si quiero le puedo dar ahora voy a mostrar ven en vez de todos ahí porque esta acá ah era una hoja esta acá que me quedó inconclusa ahí ahí vamos ahí vamos ahí vamos el pico que me faltó ahí si y ahí vamos y después todo esto yo lo voy a recortar porque esto va a ir al álbum donde yo estoy armando mis cositas entonces esto va a venir el árbol porque voy a hacer porque estoy haciendo ¿cómo se llama? el árbol genealógico de la familia hasta donde me acuerdo lo voy marcando ven miren como fue quedando mira acá me faltó hacerle ahí a estas hojitas de acá que estaban ahí adentro mira ahí y ahí y entonces que podemos hacer miren marcamos con el centro si miren ahí y si quieren agarrar y la rellenan o si no quieren rellenar la hoja rellenan el árbol ven como hacemos así miren ahí marcamos ven como si fuese el tronquito y ahí vamos marcando con cuidado con paciencia si y fíjense ya está casi terminado el trabajo ven acá van marcando las hojas quiero hacer un poco más de marcado haciendo luces y sombras hacen así ve marco la mitad y marco ahí y voy marcando ven miren y ahí vamos marcando las sombras como quieran así que bueno acá ya tenemos esta parte de la lechuga lechuza ahora miren quiero enseñarles a hacerle las famosas calas que tenía la otra hoja blanca acá que yo acá ya había hecho ven acá el dibujo de las calas ven y las marqué ahí ven y ya le voy a mostrar como todo después hacemos el reempujado y ven van quedando muy bonitas entonces miren que hacemos lo mismo de la misma manera nada más que yo esto le voy a mostrar un secretito muy bonito ven miren ahí vamos a remarcar esto ahí si miren ahí estos son los pimpollos ven tan lisas pero fíjense con mucho cuidado eso sí como yo digo no vayan primero probando despacito despacito y después a medida que están más seguros lo van remarcando porque si no después se le puede romper el papel y bueno uno dice uy mira pero bueno es con práctica yo esto antes sabe cuántos se me fueron rompiendo montones hasta que después le fui agarrando la mano también sabe que sirve vieron las lapiceras que ya están en desuso que ya no tiene más tinta el bolillo de las lapiceras también sirven ven ahí hacemos la parte de adentro mirá yo le voy a mostrar ahí es un trabajo la verdad muy lindo muy gratificante y queda muy lindo la verdad es uno por ejemplo querés hacer señaladores también le sirven como microemprendimiento gente ustedes miren y piensen que pueden hacer lo que se le ocurre pueden hacer animalitos lo que tengan ganas es la verdad es de todo lo que uno puede hacer entonces fíjense como fue quedando si y entonces que hice mire con un poquito de amarillo que es lo único que voy a hacer es lo único que voy a usar acá con un pequeño pincel miren ahí y que voy a hacer le voy a hacer nada más que la parte de adentro de la cala ven ahí miren así ahí va quedando y después las hojas vamos a aprovechar con lo mismo verde que tengo acá que le voy a mostrar ven fíjense miren como yo le decía quieren pintar las margaritas y le quieren dar un detalle ven lo pintan ven también quieren darle un pequeño toque lo pueden hacer ven ahí le pueden dar así apenitas para resaltar como digo yo la flor ven para darle un poco de color ven como van quedando tenés dorado va dale meterle meterle dorado pero esto como son girasoles y yo le puse amarillo abajo entonces quiero que vean como queda también que bonito por eso cada uno quiere agregar más cosas le agrega lo querés dejar así también lo podés dejar así pero ven como va quedando es muy bonito trabajo un trabajo muy muy confortable y después por ejemplo también tengo acá las hojas como hice ahí y entonces ahora después que hago miren hago la hoja acá ahí miren ven ahí ven y yo uso un cuaderno y una telita no tenés la telita tenés goma eva que te haya quedado un poquito usan un poco de goma eva para hacer para apoyar para poder hacer este este trabajo ¿por qué le digo eso? porque si lo hacemos acá en el papel liso no va no va ven ven que no va no va a quedar la misma la misma manera no se va a marcar por eso mismo precisas aunque sea algo de felpa o tenés el cosito de goma eva o bueno algo que o un repasador una toallita finita también sirve bueno ven ahí entonces yo que voy a hacer después todo esto lo aprovecho acá también lo voy a recortar porque estas son las hojas de la cala como ya viene verde entonces yo ya estoy aprovechando que esto ya viene así y entonces ven como se nota la diferencia muy bien entonces que hago corto las acá todo corto todo acá miren ven vamos a hacer ahí corto todo todo ahí la digamos todo alrededor si así yo lo corto una parte nada más porque si no voy a pierdo mucho tiempo querés pintarle de verde acá yo lo pienso pintar esto ahora pero pero si lo quieren dejar así también queda muy bonito porque porque por ejemplo yo ahora después voy a mostrar cómo va a quedar esto pero bueno le pienso hacer un fondo pues también querés hacer un cuadrito haces un fondo de dos colores como le hice yo al cine que ahora le voy a mostrar ven ahí vamos sí pam me salieron muy buenos los tacos no sé menos mal que sos vegana mamita querida cómo comés como es más surtido que yo uno qué voy a hacer de comer no sé él se hizo unos tacos veganos ahí metió sartén dio ahí hizo la masa que me contache y no sabía ni cocinar la niña y ahora se cocina de todo hasta postre se hace bueno ven queda ahí esta parte de acá miren ven entonces bueno yo esto lo voy a recortar todo ahí para que bueno no quiero llevar mucho tiempo con todo esto pero bueno después yo todo esto lo emprolijo si ahí bueno hace todo acá entonces qué hago miren para que vean entonces los pongo en una hoja si como hice este de acá que le hice un como dice a ver en este árbol ven como le hice acá el árbol yo este se llamo el árbol de la vida saben con qué hice esto que después les voy a mostrar vieron cuando hacen cosas de puse desperdicia bueno esto yo me lo traje de gessel que era un del bosque de gessel y esto lo saqué de esas plaquitas que hacen que lo queman con láser los desecho bueno y armé el arbolito entonces voy a hacer una cosa parecida así como hice acá mi querido cisne si acá le voy a armar mi cielo si mi lo voy a pintar ahora lo voy a hacer para no perder tiempo entonces voy a poner mi lechuzita acá se pierde mucho acá espere no vamos a hacer así miren vamos a hacer que el fondo es este ya este color para que no se pierda entonces voy a poner mi lechuzita ahí voy a cortar mis florcitas ven miren ahí vamos mis calas ven que cortar se corta fácil aparte las calas ya en si son blancas así que no no precisamos más dar más que eso ven ahí miren le hacemos un jarrón le dibujamos un jarroncito donde por ahí va a ir las flores o un maceterito ven y ahí pongo mis plantitas ahí recorto recorto otra ven ahí vamos como le digo yo siempre trato de pensar cosas lindas para que los chicos también lo puedan usar la otra vez cuando fue con los crayones le puse que no porque es un trabajo que hay que estar con la vela el fuego si los papás los acompaña todo bien mejor porque se cae la vela terminamos con un accidente y la verdad no es la idea la idea es que aprendan una nueva temática de trabajar con los crayones que también se puede usar de otra manera si ven como los corto acá los corto hasta acá nada más para que tengan una idea como puedo usar que miren saben que voy a hacer también voy a aprovechar ahí miren ven pongo la lechucita a un costado le pongo las ven las florcitas ven la calita ahí que quede ahí le damos ahí ven ahí bueno la colatilla es muy incómoda bueno pero para que más o menos vayan teniendo una idea bueno ahí y después por ejemplo cortamos las hojas como las hojas ya vienen verdes si dijesen ya no estos vienen en color verde vienen en rosa en blanco así que ustedes tengan cuidado cuando van a comprar porque ustedes van a no vayan a que pase como pasó hoy a mi hijo o ayer que él pidió papel vegetal y le dieron papel de calcar que son para hacer planos no tiene que ser un papel el tamaño del papel este viene en tamaño cartulina si y es un el grosor como una cartulina nada más que tiene la elasticidad de cuando hacemos estos marcados que hago yo acá queda marcado pero quedan bonitos ven ahí vamos y ahí armamos las hojitas ven así que bueno y ahí les voy enseñando una nueva temática de hacer algo distinto algo lindo para regalar que no lleva más que fíjense el material que yo usé fue fue nada el papelito y el coso por ejemplo ven uno está escribiendo un poema no querés hacer ahí o escribir una cartita vuelvo otra vez a mostrarle acá escribís algo ¿no? por ejemplo una cartita a alguien y le querés hacer un detalle entonces le pones en un costadito las florcitas ¿sí? con las hojas ven y si lo quieren pintar la pintan y si no después como hacen así pueden armar un lindo nudo con esto hacen ahí un nudito miren así ahí miren ahí un moño ahí lo pegan ahí y después ahí le ponen una dedicatoria con un lindo detalle y escriben una cartita así que bueno gente espero que le haya gustado la idea es algo nuevo no nuevo es algo viejo pero como se dejó de 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 ver entonces me dije me parecía de que estaba bueno enseñarlo porque es una forma de hacer las cositas como esto que me encantó que quedó muy bonito que uno lo puede pintar puede quedar hermoso y bueno y usar la imaginación y aprovechar el tiempo como hago yo que estoy aprovechando haciendo mi mi libro diario ganotando mis artesanías estos van a venir acá los voy a guardar como recuerdo como temática y bueno gente besito sean felices no se enojen solo por hoy no me voy a enojar traten de estar tranquilos todo esto ya va a pasar miren si no aparezco yo jajaja y los voy a asustar con esta cara de sapo así que bueno gente los quiero mucho sean felices gracias por acompañarme madre chao besitos adiós Gracias.